¡Ey chico! ¡Ey chico! ¡Qué pasa! ¡Ey chico! ¡Qué pasa! ¡Ey chico! ¡Qué pasa! ¡Vaya, vaya! ¡Celebramos! ¡Ey chica! ¡Qué tal! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos a bailar! ¡Ey muchachos! ¡Cómo estás! ¡Esta noche! ¡Billeza grande! ¡Con chocolate! ¡Tequila! ¡Mescal! ¡Juego grande! ¡La Casa Latina! ¡La Casa Latina! ¡Oye, hombre! ¡La música! ¡La trompeta! ¡El saxofón! ¡Mira, chica! ¡La gente! ¡Saltán! ¡Y la risa! ¡Ja, ja! ¡Aviva! ¡Aviva la música! ¡No termina! ¡Adelante! ¡Ey chico! ¡No le sabes! ¡Esta noche! ¡Fiesta grande! ¡La Casa Latina! 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 ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos!